¡Hola, hola! Hoy 89.7 estamos con este bombón sexy. Doquicha, ¿cómo estás? Hola, estoy hype. Oye, me encanta, me encanta tu actitud así sensual. ¿Qué le dices a las mujeres sobre la sensualidad? Porque hay muchas que no, dicen, no, no hay que explotarla. Esta bomba sexy, ¿qué dice? La sensualidad está adentro y si la quieres sacar, sácalas. Si no, pues en gavétala, no importa. ¿Cómo te sientes? Estás a punto de estar, bueno, estás a uno de los festivales más importantes de reggae chon chon chon. O sea, guapa, inteligente, chistosa, sensual. ¡Te estás rompiendo! Oye, bajé de ahí con una nota de la energía del público, mi primera vez en un concierto masivo en México, primera vez en un festival, primera vez y bajé de ahí súper eléctrica. Oye, enséñanos, ¿qué hiciste en el escenario? Cántanos tantito, muéstranos un poquito del show. Bueno, canté, pero linda, yo estoy rolling, no besamos pero somos homies. ¡Ay, me encanta esa canción! Oye, ¿y qué tal si no la bailas tantito? Ok. Ay, la amo, la amo. Venga, a ver, ¿cómo nos enseñas a todos los que te seguimos, te amamos, te adoramos y amamos esta canción? A ver, híjole, mi jefe me va a despedir. O se va a enamorar, no sé. A ver, ¿qué hago? A ver, enséñame a bailar. Ok, ¿otro paso? A ver. ¡Ay! Oye, la amo, soy tu fan totalmente. Me encanta el girl power, me encanta que las mujeres le estén rompiendo en la música, que le estén rompiendo en todos los esquemas. Y tú eres una mujer que enseña y empodera a las mujeres. ¿Qué les puedes decir ahorita? Libertad, la mujer tiene derecho a ser libre y es algo nuestro, ¿sabes? Todo mundo tiene derecho a ser libre, a hacer lo que quiere, siempre y cuando no le haga daño a nadie. Por supuesto. Y la mujer tiene que liberarse y cuando la mujer se siente libre, bueno, mira, para liberarse, lo más importante es el amor propio. Claro. Cuando tú tienes amor propio y tú sabes que Dios te ama y que Dios te creó con mucho amor y tú acoges ese amor para ti, es increíble. ¡Ay, qué hermosa! Oye, todas las personas que están pasando por aquí están confesando algo ganador, algo que no deberían de confesar, que los managers no pueden voltear porque todos los managers, no, no, eso no lo digas. Queremos mañana una súper exclusiva. ¿Qué nos vas a decir aquí ante la cámara? ¿Algún ex amor? ¿Alguien que le quieras decir tú no a una amiga? No, que todos singen, debería dar más de energía aquí en el Coca-Cola. Esa es la mejor exclusiva que me han dado en la noche, eres lo máximo. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, mándales un beso a todos los fans que están esperando esta entrevista. Besos. Y verte, qué belleza. Y todo lo que es lindo. Te amamos. ¡Mua! ¡Chao!